Juego de tus lindos ojos negros Alumbrar el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Y a tu lado como nunca yo sentí Y por estas cosas razas de la vida Siempre tienes tu boca con mi vida Amor de mis amores y dejaste de quererte Con el cuidado que la gente de ellos no se enterará Y es un hombre que ha hecho mi suerte Me gustará sentir que nadie me deja Me sufrir